Muy buenas chicos, bienvenidos una semana más a esta semana de Mítica Plus, a una de las mejores semanas. Semana 1 porque ya han terminado, digamos, lo que son las 12 semanas de rotación, que lo veréis en el MDT, ¿no? Si tenéis el adón de las rutas, ves que ya esta fue la última semana, semana 12, ahora volvemos a la semana 1, ¿vale? No es que termine la temporada, sigues pudiendo conseguir tu montura, sigues pudiendo conseguir todos los logros, sigues pudiendo conseguir el mismo rating, seguimos en la misma temporada, ¿vale? Creo que en el PvP sí que se reinicia el honor o algo así, creo que esta semana o la que viene, pero con la Mítica Plus no pasa eso, ¿vale? Es muy fácil, para que entendáis cuando empieza una nueva temporada en Mítica Plus, es cuando sale la nueva raid, entonces empieza una nueva temporada, hasta que nos saca la siguiente raid, vamos a seguir la misma temporada, aunque haga un ajuste, haga un cambio, sigue siendo la misma, con lo cual todavía tenéis tiempo de sacaros las 15, o sacaros las 20 o las 25, dependiendo de a lo que apuntéis. De hecho, esta es una semana especialmente buena, os diría que es probablemente de las mejores semanas de reforzada que hay, porque los afios que hay esta semana son reforzada, evidentemente, detonante, que es llameante en Latam, y tormentosa. De por sí, tormentosa ha sido muy nerfeada, ¿vale? No sé si os acordáis, pero lo toquetearon bastante y ahora los tornados se mueven muy lentos, todos van en la misma dirección siempre, y en cuando le das a uno, te comes uno, ya desaparece, entonces puedes soquear los queriendos, el rango, o puedes, simplemente si hay muchos, o sea, si solamente hay uno, me refiero, y soy mucha gente a melee, uno se lo come y el resto ya no se come el daño, porque desaparece, entonces hace que sea muchísimo más cómodo de llevar, ¿vale? Y después detonante, detonante es una fijo fácil, pero que sí que es verdad que requiere de cierta responsabilidad, tanto por parte del healer de saber curarlo, y sobre todo por parte de los DPS de no meter mucha marca de detonante, ¿no? Lo que me refiero que, imagínate que hay 6 enemigos y tiene 6 marcas, y justo antes de que se terminen las marcas, matas otro y tiene 7, ¿no? Es muy importante tener trackeado el debufo de detonante, ¿vale? Que se ve en tu barra de debufo, yo qué sé, si tienes algún wick aura de detonante, te lo puedes poner tan fácil como que te vayas a wago.oi y pongas bursting, lo pones en inglés y te sale alguno si quieres tenerlo en grande, o puedes hacerlo tú por defecto, que ya sabéis que con la gear que tengo yo de debufo ahora también te lo puedes hacer fácilmente. Clases muy buenas para esta semana con lo que sería sobre todo detonante de DPS, simplemente quieres, pues ya está, y quieres hacerlo bien, quieres ir con el monito encendido, y dejar que lo hagan bien esta semana, sacerdote, por ejemplo, es un muy buen heal para detonante, ¿por qué? Porque puedes dispelear detonante, de base puedes dispelearlo, pero encima con el sacerdote tienes disipación en masa, ya sea un sacerdote de sombra, sacerdote sagrado, sacerdote de disciplina, son muy buenos para esta semana, o cualquier otro heal que se lo pueda curar bien, pero sobre todo recae mucho en la responsabilidad de los DPS. Sacerdote viene bien para quitar presión, pero en realidad, yo qué sé, si no tenéis un sacerdote y vais a baja peste y pilláis las 20 babosas, pues quizás, amigo, estás haciendo un poco el loco, ¿no? Porque no vas a poder aguantar 20 marcas de detonante, ¿no? Entonces también, los DPS también tienen que controlar eso muy bien, ¿no? Si hay que dejar de pegar durante 5 segundos, darse la vuelta, se da la vuelta, y tranquilamente, ¿no? Después ya, antes de empezar, tema de... Que es que el discípulo no se lo hace a mitad o al final, pero de contra, lo voy a hacer al principio también. Tema de qué poderes de ánima renta más coger y cuáles menos, o qué bosses equipear y qué bosses no equipear. Normalmente, bueno, eso lo va diciendo qué bosses equipear y cuáles no dependiendo de la piedra, pero ya sé que es verdad que como se han acabado los explosivos, la marca de potenciación no sirve ya. Es muy poco eficiente porque ahora sí que consigues el buffo cuando termina el pool. Ya no te va a rentar porque no pillas el buffo. Solamente esto se renta solamente en semanas de explosivas y de fantasmas, ¿vale? Así que, pues, ya depende de tu clase. Si escala más con marca de campeón o escala con... O quieres single target para la hecha de batalla, que esto no lo vas a querer. Si es una piedra muy alta y teatro que sea mucho single target, vas a preferir llevar marca del campeón. Por lo general, salvo que tu clase no necesite ni crítico ni maestría. ¿Hay alguna clase que no necesite ni crítico ni maestría de los DPS? ¿Que no le venga bien ninguna de las dos stats? No lo sé, la verdad. A lo mejor puede que el mago, ¿verdad? A lo mejor, no sé si el mago en Frost, a lo mejor le viene, no le hace mucha gracia. El mago of Fire a lo mejor sí. No lo sé, la verdad. Si sabéis que clase no viene bien ninguna de las dos stats, decídlo, porque ahora mismo no caigo. Creo que a lo mejor puede ser mago. Pues bueno, sin mago voy hablando un poquito de las rutas y de momentos peligrosos, ¿vale? En los pools, las rutas las tenéis en mi Discord, en la descripción de lo que es el vídeo, abajo tenéis el enlace al Discord, entráis, puede entrar todo el mundo, no hay ningún... no tienes que darme nada, lo único que te pido es lo de siempre, que dé la gracia, que digas, oye, Carlos, gracias por la ruta, o mira, Carlos, lo sé qué, esta semana es buena, voy a ponerme a pushear, o mira, Carlos, esta semana es muy buena para pushear, pero me han llamado del trabajo y tengo que echar 15 horas de trabajo, no puedo jugar, qué mierda de vida. O te compadezco también. Todas esas cosas ayudan, ¿no? Sin más, la ruta no ha cambiado mucho, la verdad, con lo cual había pasado solamente a los puntos peligrosos, puntos de dolor, porque ya de por sí me han cambiado poco. De hecho, ya seguramente lo que puedo hacer esta semana es hablar de eso, de qué clases son buenas, qué clases son malas, en qué mamorro una clase brilla mucho, en qué mamorro un tanque brilla mucho, un halve brilla mucho, o pequeños truquitos que puedes sacar, que conforme se vayan descubriendo, ¿no? También es que esta semana no se pudo hacer la primera semana de parche, porque no teníamos los tormentos, teníamos la manifestación del orgullo, teníamos orgullosa. O sea, que esta va a ser la primera vez que lo tengamos con tormentosa, ¿vale? Salvo que Blizzard quiere cambiar esto, y ahora yo estoy subiendo esto y lo de siempre. Pero siempre me da un miedo de subir esto y decir, ahora los afijos no son esto, y Blizzard ha decidido cambiarlo porque le ha dado la gana, ¿no? Espero que no me pase eso nunca. Pero bueno, detonante, puntos de los que vas a notar aquí, detonante, bastante. Aquí he puesto que puedes hacer este Big Pool, ¿vale? Porque normalmente aquí no te hace falta tirar CDs ni BL, y te puedes guardar el BL aquí. Es que puedes tirar CDs de un minuto, y aquí lo vuelves a tener otra vez, o que tipo, yo que si tienes un pollo que se guarde su CD de tres minutos, porque aquí no hace falta, y aquí con BL, el pollo lo revienta, después el monje vuelve a tener CDs, yo que sé, mago no sé si vuelve a tener combustión, creo que sí, lo ha recuperado al poco. Pero CDs de un minuto, los puedes tirar aquí tranquilamente, un minuto y mídelo mucho, y aquí BL, y lo revienta. Puedes notar el heal, que va a doler mucho esto, en cuanto empiecen a morir, porque va a empezar detonante junto con esto, pero bueno, todo debería de morir más o menos a la vez, pero sí que es un punto peligroso. Pero como hay BL, y tenéis todos los CDs de healing, porque aquí hay que curar poco, o hay poca presión, sí que es verdad que tienes los cultores que tienes que cortarnos, pero me refiero, está todo el mundo fresco, el tanque lo tiene todo, también lo tienes todo, y no hace falta tirar muchas cosas, porque esto muere fácil, el tanque se puede poner simplemente a quitear, a correr, y ya está. Este pool, si lo queréis separar, lo podéis separar, pero para grupos más experimentados o lo que sea, es muy factible hacer esto. Con que haya un tanque y un melee en el incinerador cortando, basta, y con que haya los otros rangeds cortando el núcleo sombra de este, perfecto, de hecho, si tenéis un sacerdote, o un shaman, o un DH, o un mago, muy importante un mago, la habilidad esta que digo, el abrazo de la muerte, esto se lo tira a otro enemigo, y le da celeridad, si eres mago, dejárselo que el mago lo robe, porque el mago pilla ese 25% de celeridad, y si no tenéis mago, pero tenéis clases que puedan purgar hechizos mágicos, dejad que lo castee, porque así no gastáis corte, y simplemente, shaman purga, DH roba hechizos, hunter, disparo tranquilizante, el pria también puede purgar, con disipación en masa también, que además con el incinerador es disipación en masa, quitas los debuffos que te pone esto, de retirar alma, y encima, quitas el abrazo de la muerte, con lo cual viene perfecto, en ardenwall también tienes que tener mucho cuidado, normalmente todos tienen la misma vida, pero sí que es verdad que con el cap de AOE, se puede pasar un poco mal, si lleváis tres clases con cap de AOE, aquí podéis pasarlo mal en ardenwall, os diría incluso que si queréis recortar la densidad de pulse, podéis hacerla, si vais con tres clases con cap, que no sean muy muy fuertes, tipo, si vais con tres mojes, pues da igual, porque lo van a reventar todos, pero sí que es verdad que tenéis que tener cuidado, por el tema de renovar stacks, sobre todo aquí, cuando empieza el tanque de vueltas por el pirado, o lo que sea, estás haciendo línea de visión algeal, y te va a costar un poco, después, sala de la expiación, puntos problemáticos en sala de la expiación, es quizás cuando pillas al fragmento de Halkia, que ese fragmento de Halkia coincide que está tirando vapulear, y mueren los enemigos que están cerca, tiene el daño de detonante, más el vapulear de Halkia, si pasa eso, o te tiras defensivo, lo aguantas, o puedes hacerle línea de visión al fragmento de Halkia, tipo, el tanque tranquilamente puede tener al fragmento de Halkia, en esta parte de aquí, lo puede tener aquí pegado, y cuando haga vapulear, si está entrando muchísimo daño, y veis que os vais a morir y no tenéis nada, pues lo ponéis aquí detrás y listo, porque le hacéis línea de visión y nos da, o habilidades tipo, bendición de protección del paladín, porque vapulear es daño físico, podéis esquivarlo también, si tenéis, si sois pícaros, si alguno queda jugando pícaro, creo que soy el único tonto que sigue jugando pícaro, porque me gusta demasiado esta clase, con evasión, también podéis esquivarlo, o si tenéis habilidad, o el disiparse del DH, que también aumenta tu probabilidad de esquivar, también ayuda bastante, y después otros puntos problemáticos, la verdad es que son eso, los fragmentos de Halkia, y bueno, y también cuidado, sí que es verdad que aquí, los cortes se notan bastante, por ejemplo, mira, este pool de aquí, que puedes pillar estos dos más, porque realmente no es un problema, no es un problema, se sabe lo que tienes que hacer, en este pool, parece muy peligroso, y dices, ostras, dos, cuatro, seis, nueve enemigos, es mucho, Carlos, pero en realidad, el único, lo único problema son, estos dos obliteradores de aquí, que son los casters, esto antes de empezar la piedra, decís, vale, los que seáis de DPS, decís, vale, uno corta a este de aquí, y otro corta a este de aquí, ¿para qué? Para que el tanque, cuando los pules, todos puedan venir a melee, y en cuanto vengan a melee, pues ya aquí todos juntos, pues tiráis vuestros stuns, tiráis vuestras cosas, y ya se mantienen controlados, y es muy fácil de hacerlo, y de esquivar las frontales y todo, el problema está cuando, tú dices que vas a pillar esto, y esto se queda casteando libremente, aquí, mientras el resto está, todo el mundo a pie que ha pegatonado, este está aquí, pues casteando y tirando sus cosas, ahí evidentemente, el tanque se va a morir, y, va a empezar a decir, no healing, no healing, o, eh, this tank so bad, no, this tank so bad, no, es que tenéis que hacer las cosas bien, y tenéis que cortar esto, ¿vale? Pero digo, que no es complicado, si queréis hacer el pull chiquitito, podéis hacerlo, pero, sí que es verdad que esta semana, como reforzada, con el tema de los casteos, el tanque sufre un poco más en, en ese aspecto, ¿vale? Es muy fácil que, un tanque que no tenga defensivo, que lleve mal el daño mágico, se puede ir al suelo. Después, en nieblas, detonante en nieblas, no es un problema tan grande, porque, los únicos pulls gigantes que haces, es después del laberinto, o, el primer pull, si sois alianzas, y no podéis dispelear esto, evidentemente, ¿no? Es que si no va, es que los que, y haces este pull grande, sin un saceroto, sin racional del foc de sangre, ¿verdad? Me parece, un dolor de huevo, pensarlo, sinceramente, pero bueno, también se puede hacer, ¿no? No es, a no ser que te vayas una muy alta, se puede hacer, ¿no? Pero sí que es verdad, que si mueren estos, y te ponen el debuffo, de que aumentas el daño que recibes, pues encima el detonante, te va a pegar más, el tanque va a recibir más daño, de los rajalmas, el árbol cuando tarjetea a alguien, lo va a mandar a su casa, este que está peligroso, y bueno, si sale mal el primer pull, ya la gente se da el piro, ¿no? Con lo cual, bueno, también la piedra, pues ya sabe rápido si sale o no, ¿no? Si este primer pull va más, ya sabéis que el resto de la piedra, pues va a ir un poco regular, así que, puede salir corriendo de ahí, red flag y fuera, hasta luego. Pero por lo demás, una semana muy fácil, para, para niebla de Tirna, la verdad, no es tiránica, así que los bosses van volados, muy fácil ciclar los BL, ¿vale? Podéis incluso hacer la ruta esta de los skips, ¿vale? Que, no la suelo sugerir yo aquí, porque esto es para piedras altas, tipo para una 22, 23, 24, 25, pero, si alguna vez os dicen de hacer el skip, ya lo sabéis, ¿no? Es con pote de enviso, embozo, pasáis por aquí, con este camino en concreto, porque los árboles ven el invisible, pasáis por aquí, cecéis a ese, y ya empezáis con este pull, que podéis pillarlo con el incinerador, lo mismo, tanque y BL con cortes, y BL se plantea, y ya está, también podéis hacerlo, pero bueno, eso solamente para piedras muy altas, pero que sepáis que, si os lo dicen, es algo ya cada vez más común, ¿vale? Después baja peste, baja peste aquí, tienes que tener cuidado con las babosas, ¿vale? Solamente pillas todas las babosas, en dos situaciones, una, tiene un sacerdote, bueno, que sabe cómo tirar, disipación en masa, y DPS buenos, que lo van a matar todo a la vez, entonces, no te pones 20 marcadas de detonante, o, yo que sé, que tengas, todo el grupo tenga inmunidades, que tengas un rogue, tengas un mago, tengas un paladín, tanque, tengas un paladín DPS, y tengas uno, porque simplemente lo displeas, es de normal, ¿no? Tú como, tú como general, en cualquiera de los otros casos, los separas en tres pulls, uno, dos y tres, pillas cinco, 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 o seis, ya está, tranquilamente, porque como veréis aquí con detonante, sobre todo si vas a hacer la ruta de skips, ¿vale? Ya sabéis que os paso dos variantes, una sin skips, por si no queréis gastar potida de invio, o no tenéis un pícaro, y otra con skips, que es la más eficiente, ¿vale? Y es la de aprovechar la baba roja, además, para más daño, ese tipo de cosas. Evidentemente, si mueres aquí, ya la piedra está un poco doomed, porque ya pierde muchísimo tiempo, hasta que viene de vuelta, has perdido cds, en fin, ya la gente le da bajona, así que aquí es el punto más peligroso de detonante. En el resto de la piedra, no vas a notar detonante, en ningún momento, porque no hay pulls tan grandes, en bajapestes y desfijas, con lo cual, es muy fácil de gestionar esta mamorra, una mamorra muy fácil esta semana, el único punto complicado, este, pero bajapestes esta semana, si va lento, despacito, con buena letra, sale en tiempo, sin ningún problema. Después, cavernas sanguinas, en cavernas sanguinas, sí que, el punto más peligroso, que diría yo, que estéis atentos, ¿vale? Para no, para no irme mucho por la rama, es, estas arañas de aquí, estas arañas de aquí, esto, hace tiempo que no pasa, porque, la última vez que hubo detonante, creo que no arreglaron esto, esto lo arreglaron, creo que hace tres semanas, estas arañas, cuando hacen el casteo, ganan a stacks, y al morir, explotaban, ¿qué pasa? Que estuvieron mucho tiempo bugueadas, y no explotaban, y yo lo dije por aquí, digo, no digáis nada, porque están bugueadas, ¿qué pasa? Que han corregido ese bug, ¿vale? Y ahora, sí, cuando mueren, explotan con los stacks que tengan, ¿vale? Esto de aquí, con el, con el drain essence, ¿vale? Cuando mueren, explotan. Entonces, ¿qué pasa? Si le sumas ese daño inicial de la explosión, junto con, el daño de detonante, puedes pasarlo muy mal, con lo cual, asegúrate de que cuando vayan a morir todas, que la gente se tire defensivo, tanto de healing como personales, que tengas cedes de healing preparados, que tengas tus potis de vida listas, porque duelen, si el pulso araga mucho y la gente no corta, en cuanto mueran va a entrar muchísimo daño, ¿vale? Esto puede dejar tranquilamente una reforzada a la mitad de vida, y después de detonante, como ven algún susto, os puede acabar matando, porque a lo mejor el heal le pilla también de sorpresa, ¿no? No os puede pillar de sorpresa, que sepáis que cuando mueren, es muy peligroso. Por lo demás, detonante lo podéis notar, en los pulls grandes que puedes hacer y demás, pero bueno, eso ya es lo de siempre, ¿no? No estamos, no voy a hablar sobre una cosa que ya sabemos la mayoría, ¿no? Pero lo más complicado, sobre todo, es esta parte de aquí, ¿vale? De las arañas, que puede morir uno o dos EPS, y eso quiere decir que no, es perder un poco de tiempo, que ya, aunque cabela sanguina sí que tiene un tiempo más permisivo ahora, y ha sido muy nerfeada, te quieres ahorrar a la muerte, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y guardártelas para después, o no tiene que tirar un res, o yo qué sé, el típico de que muere y libera, el heredito que viene a pata y pierde mucho tiempo, ese tipo de cosas al final se suman, ¿no? Que si 5 segundos de aquí, 5 segundos de este pool, 5 segundos de este, 5 segundos de este, 5 segundos de este, 5 segundos de este, al final se te suman 50 segundos, y cuando te he prestado la piedra por 41 minutos, 30 segundos, dices, buah, tío, por 30 segundos, ¿qué ha pasado? O sea, que habéis tenido un montón de micro fallos, ¿no? Por eso ese tipo de cosas al final escalan mucho. Después, en agujas de ascensión, agujas de ascensión, es la ruta de siempre, la verdad, poco tengo que decir, aquí cuando había potenciante, podías separar estos dos pools, ¿vale? Pero, en realidad, esta semana, muy fácil. El punto peligroso, igual que, como digo, en baja peste, aquí, porque esto, puede pasar de que cuando mueran, te haya puesto la inquisidora, haya puesto la carga infernal esta, el golpe infernal, que esto es un dot mágico muy fuerte, entonces, va a venir detonante, y una persona aleatoria tendrá esto seguramente si hay cortes o si hay stuns, va a entrar mucho daño, en el momento de defensivos, todos tus cedes de healing, todos tus cedes personales, todas tus puntos de vida, te lo tiras todo, 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 y además, ¿por qué? Porque después no tienes que hacer nada, pensar que después de este pool, es un pool de un líder, que dura un minuto, y no tienes que hacer nada, y después es matar solamente al líder, que es otro minuto, con lo cual, tus cedes de dos y tres minutos, los vas a recuperar cuando vayas a este pool grande, no tiene ningún problema, así que no es que a ti me jen usar cosas aquí, que quizás es el punto más peligroso. Aquí el tanque, sí que va a sufrir con el desangrado, porque es reforzada, pero por lo demás, la pierda de siempre, hay una cosa que digo siempre, que la tengo puesta, le voy a poner aquí, que es que, antes de hacer el miniboss, te haces, un poquito, que antes de hacer el miniboss, hagáis el pool, porque así recuperáis cedes para el boss, esto lo usáis como punto de inflexión, para descansar, que el gil si tiene su cede de gil, porque aquí no le va a hacer falta, el tanque tiene sus cosas, porque aquí el licinador no le va a pegar tanto, y así, tenéis cedes para pegarle a cinco personas, multiplicado a otro año por cinco, después ir a este descansar, recuperar el cede, y le pegáis a quinta hora, que son dos objetivos, y la bajáis mucho más rápido. Después, en estela necrótica, estela necrótica, detonante, sinceramente, no lo vas a notar tanto, porque los pools grandes que haces, los haces con ítems, y lo haces con las bolas del goliath, con lo cual, no va a ser tan peligroso, por ejemplo, este pool de aquí, si van a explotar cinco, seis, siete marcas, pero va a haber dispels, y vas a tener la bola de ánima del goliath, con lo cual, os vais a curar vosotros solos, es muy fácil, acordáis que tenéis que estar stackeados, que el buffo del goliath, tiene que estar a 15 metros, creo, o 10 o 15 metros, para que estéis juntos, solo podéis ver el buffo, pero bueno, todos hámeles, y ya está, así que no se va a notar mucho, estos pools de aquí, lo mismo, ¿no? Cada uno, primero van a morir estos ocho, después van a morir estos tres, en fin, se puede notar un poco, pero como todo el mundo tiene sus CDs activos, podéis tirar BL aquí, no es mala idea, podéis tirarlo tanto aquí como en el boss, yo os recomiendo que tenéis BL en el primer pool, porque si vais muy rápido, os va a pasar de que no tenéis BL en el segundo, ¿vale? Así que, pues hacen eso, y después del tema de los ítems, ya cada vez la gente hace un poco lo que le da la gana, hay peña que dice de tirar en el primero, segundo y tercero, hay gente que dice de tirarlo en el segundo, tercero, cuarto, hay gente que dice de tirarlo en el primero, tercero y cuarto, yo no soy partidario de no usar ítems en el segundo, ¿por qué? Porque no confío en los healers, random, porque no, ¿te lo puedes curar? Sí, porque no, no hay ningún en raid, simplemente tienes que saber curarlo y fuera, si vais con un healer que ustedes sabéis que, tiene la tulad enorme, y que se puede curar este boss, podéis no usar ítems, que no pasa nada, tenéis ítem para el primero, para bajarlo rápido y tirar lanza, aquí bajarlo todo, para el tercero para tirar lanza de martillo, y para el último para tirarle una lanza, empezarle a bustearle, y bajarlo mucho más rápido, pero eso ya es una cosa que tenéis que valorar vosotros, o que tenéis que valorar cuando veáis al healer, ¿vale? Y en respecto a los tormentos los hace todo, ¿vale? No sé por qué sale ahí que no, que no se hace este, pero se hacen todos los tormentos, ¿vale? Normalmente te puedes esquipear el de hielo, de hecho el de hielo es, probablemente el más fácil de esquipear, porque los misiles de arriba, los puedes esquivar con mucha facilidad, con estar moviéndote para el lado todo el rato, no te dan, y cuando vas a la interfase, cuando te mandas aquí, no tienes el slow, con lo cual, ¿qué más te da? Total, si aquí te puedes mover rápido, no es que te muevas lento aquí y tardes más, así que, no, puedes saltártelo, pero bueno, te lo puedes hacer de todas formas, por si quieres más tranquilidad, y de hecho lo que se recomienda es que, la bola del gol en este, la cojas cuando, a oro se le queda un 50% de vida más o menos, porque, la termináis de usar aquí, y, como este pull muere en 20 segundos, aproveché la bola al completo, si no lo usáis aquí, después, os va a sobrar mucho tiempo de pelota, y para estos dos no renta, lo usáis para este, para cubraros entre vosotros, para el que tenga la marca, y ya está, y después, en teatro del dolor, que, bueno, tengo la ruta, la ruta hecha, pero bueno, es la, lo único que cambia es este, es este pull, ¿vale? que sería con esto junto, porque ahora sí se puede, porque no es potenciante, aquí detonante lo vas a notar, con los fantasmas sobre todo, ¿vale? Porque cuando mueren 6, ya la gente está baja de vida, y empieza detonante, además van a morir los 6 a la vez, así que, mucho cuidado, después sí, este no está marcado, pero bueno, ahora cuando después yo lo pase por el Discord, va a estar todo marcado, es que este no lo terminaba, ya no he puesto los afios, se me había olvidado que estaba este, y después también los elementales, cuidado, porque es semana reforzada, no se van a potenciar, como la semana pasada, que había potenciante, y como los otros morían antes, este ganaba más daño, y si no tenéis inmunidad, los defensivos te ibas al suelo, ahora no va a pasar eso, va a pegar siempre lo mismo, pero de base pega un poco más, porque es reforzada, aquí CD de DPS y CD de Healing, aquí, como aquí habéis tirado los CDs, y aquí, algunos se tiran los CDs en el elemental, o en el tormento, en este pool no tenéis que tirar nada, en los dos magos de hueso, porque mueren solos, así que aquí descansáis, recuperáis el CD, y lo tiráis todo aquí, que es el punto peligroso, y después quizá otro punto peligroso, es este pool grande, de carnicería, si queréis pillarlo todo, porque confiáis en que los DPS lo pueden tirar todo, perfecto, ya no tenéis explosividad, así que podéis pillar todo junto, stun, y todo para adelante, solamente una o dos personas atentas, a cortar a los vomitadores, o usar cadena de CC, si vas a usar cadena de CC, todo el mundo tiene que estar en melee, porque si no los vomitadores, van a saltar a los que están a rango, y después una persona solamente atenta, al carnicero, esto puede ser trabajo del pícaro, normalmente me suelo queda con esto, que es tipo, puedo tener enfoco a alguien, para cortarle si hace falta, pero al carnicero es mi trabajo, de tirarle gubia, de tirarle ceguera, de tirarle golpe en los riñones, para que no tire el devorar carne, porque el devorar carne, pega un viaje al tanque, y se cubre un 300% del daño hecho, entonces, es más tiempo que tardas en matarlo, y ya, la diferencia de vida, hace que al final, pues muera después, renueves estado de detonante, en fin, un drama, ¿no? Pero bueno, lo dicho, es una semana facilita, una semana sencilla, la verdad, si, si ves con DPS, con dos dos de frente, que sepan para DPS, o que sepan, matarlo todo a la vez, si no llevas tres clases, con un caldado, pues también lo vas a anotar más, ¿no? Pero sin más, una semana sencilla, fácil para sacar todas las piedras en reforzadas, nosotros estaremos intentando sacármela, a ver si hay gente montando piedras esta semana, que estas dos semanas han sido bastante feas, y hoy no veo mucha gente queriendo montar grupos, así que nada, espero que me haya venido con las piedras, mucho ánimo pushando como siempre, a ver si os saqué la montura, que oye, la temporada anterior mucha gente se ha sacado la montura, así que, esta temporada, la temporada anterior dije, el que no tenga las 15, baneado, como me caliente, y te ve que es muy fácil, voy a pedir de requisito 2.500 de rating, el que no tenga 2.500 de rating, pero me ha baneado de mi canal, así que nada chicos, lo dicho, cuidad mucho, un beso, y nos vemos pronto, con más vídeos, hasta luego.